Tengo un computador Pentium 4 que tiene instalado Alpine Linux, la versión 3.17. Con el comando IP espacio A, puedo ver la IP que tiene este computador, que en este caso es 10.10.10.3, y está en la tarjeta ETH0. Y tengo un segundo computador con Linux Debian, en este caso es Linux Debian 12 Bookworm, y este computador tiene la IP 10.10.10.2, en este caso la tarjeta de red es la NP1S0. Ahora, desde el computador Debian, yo puedo ingresar por SSH al computador Alpine, es decir, al Pentium 4, y esto lo hago dando el siguiente comando. SSH espacio, el nombre del usuario, arroba la dirección IP que vimos con el comando IP espacio A. Entonces sería SSH espacio Linux en casa, arroba 10.10.10.3. La contraseña y el usuario son del equipo remoto, es decir, en este caso del computador Pentium 4, del PC Alpine. Y ya con eso podemos dar comandos en forma remota desde el computador Debian al computador Pentium 4. SSH es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, cuya principal función es el acceso remoto a un servidor por medio de un canal seguro. Y entonces ya podemos dar comandos APK, es decir, podemos por ejemplo instalar el gestor de ventanas I3 en el Pentium 4. Pero estoy dando los comandos desde el computador con Linux Debian. Aquí como siempre para configurar I3 Windows Manager, yo instalo Polybar, instalo Rofi, instalo DMenu. Para instalar un paquete en Alpine se da con DOAS espacio APK espacio ADD y el nombre del archivo o el nombre del paquete. Aquí por ejemplo estoy instalando SXHKD. Ok, y para verificar que funciona entonces salgo de la sesión remota dando un exit en el computador Debian. Y ahora en el computador Pentium 4 cierro la sesión, la sesión gráfica e ingreso nuevamente, pero esta vez lo hago ingresando al gestor de ventanas I3. La primera vez que se ingresa al gestor de ventanas I3, aparecen estas dos ventanas. Que son para configurar o para crear el archivo de configuración I3. Aquí por lo que veo faltó instalar I3 status. Y ahora en el computador Debian vuelvo a ingresar al Pentium 4 e instalo I3 status. De nuevo cierro sesión y vuelvo a ingresar. Empezar en el Pentium 4 al gestor de ventanas I3. Y ahora sí ya funciona este gestor de ventanas. Por lo menos tengo una configuración básica. ¡Aplausos! Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! MPG-123 MPG-123 es un programa por línea de comandos para reproducir archivos MP3 Aquí en este caso el audio sale por los parlantes del Pentium 4 ¡Ah! ¡Qué parecen todos! ¡Qué maravilla! Música ¿Vale? ¿que ve? de este le puedo bajar el volumen a ese yo también puedo controlar el volumen del computador remoto como estoy dando o como estoy en una shell remota lo puedo hacer utilizando alza mixer en este caso estoy reproduciendo un vídeo de youtube funciona aunque el vídeo se entrecorta pues estoy utilizando un pentium 4 y estoy abriendo firefox y youtube lo que sí y para hacer mejor la prueba yo puedo copiar un vídeo desde el computador debian al computador alpine y esto también lo voy a hacer utilizando ssh o más exactamente el comando ssh cp cpx sería el comando normal para copiar archivos y ese entonces sería que lo estoy haciendo en forma remota ssp entonces el comando sería y los estoy dando el comando desde el computador debian y estoy en una en otra pestaña de la terminal de comandos entonces el comando sería ssp espacio el nombre del archivo luego espacio el usuario arroba la dirección ip del pentium 4 luego damos dos puntos y la carpeta destino donde quiero copiar el archivo y lo puedo verificar entonces aquí en el pentium 4 de nuevo si doy un ls aquí ya aparece el archivo mp4 y lo puedo abrir con mpb y 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